Hoy es San Juan y en Arteas no se come carne. Hace muchos, muchos años, tantos que las personas más mayores no saben desde cuándo escuchan esta historia, sucedió en Arteas pedanía de vejiz que justo antes de recoger la cosecha granizó y las piedras eran tan grandes que se perdió todo aquello que con esmero habían cultivado. Por aquel entonces las gentes de Arteas le pidieron a su santo, San Juan, que hiciera el favor de proteger las cosechas y nunca más granizara justo antes de recogerlas. A cambio le ofrecieron que el día de San Juan ninguna persona en Arteas comería carne. Como así lo cumplió el santo y no volvió a pedrear, el día de San Juan no se come carne en Arteas, lo que significaba en tiempos remotos un gran sacrificio para aquellas personas con difícil acceso al pescado. Hoy es San Juan, pero la tradición de sacar al santo se celebra en agosto para que puedan asistir todas las personas descendientes de la aldea.